La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, denunció esta mañana en rueda de prensa que la actual situación en el cabildo es de ingobernabilidad y que tras la negativa de Pedro Sánchez a pactar con los populares, se sienten autorizados a buscar a otra mayoría. Estamos en una situación de absoluta ingobernabilidad. Absoluta ingobernabilidad como hemos podido ver hoy, otras veces también, pero hoy hemos podido ver que este cabildo, tal cual está planteado Coalición Canaria Partido Socialista, es ingobernable. Y es ingobernable porque evidentemente están en una situación de minoría que muy difícilmente pueden salvar. Le hemos dado un plazo, y ustedes bien lo saben, a Coalición Canaria para conformar mayoría. Ha pasado un mes, Coalición Canaria no ha sido capaz de conformar mayoría y ustedes entiendan que el Partido Popular, si la primera fuerza política más votada en la isla es incapaz de conformar mayoría, pues será el Partido Popular como segunda fuerza política la que esté legitimada para buscar mayoría. Por otro lado, Pérez dijo que en la polémica sobre las prospecciones ha llegado el momento de discutir una nueva cuestión, ¿beneficios sí o beneficios no? Yo creo que el debate que debe empezar a imperar el Lanzarote, y para lo que pido un discurso y un debate sereno, es beneficios sí, beneficios no. Porque es que las prospecciones petrolíferas ya se están haciendo. Es que aunque mañana España decida no autorizar esas prospecciones petrolíferas a Repsol, las prospecciones petrolíferas ya se están haciendo en aguas cercanas a Lanzarote. La presidenta de los populares también destinó gran parte de su intervención a explicar el motivo de su voto en el Pleno Extraordinario de esta mañana.